Los bochinches. Creo que arranca usted, Famanía, con el tuit. Oiga, mire, preste la atención a este mensaje que lo envía Xavier Sáenz Llorens. Este no tiene pelos en la lengua. Bueno, sería pelos en los dedos porque lo que hizo fue tuitear. Mire, estos mensajes dirigidos a la dirigencia docente, parece una redundancia. Mira, ese es el objetivo de estos mensajes. La presión ejercida sobre la vacunación por los gremialistas educativos es inaceptable. Se me cambió, ahora tengo que buscarlo acá. A ver, es inaceptable. Bien, aquí está. Aquí abrió, bien. Era el primero, creo, ¿verdad? La presión ejercida sobre la vacunación por los gremialistas educativos es inaceptable. Yo he sido un propulsor de la vacunación de docentes y apertura escolar híbrida, escalonada y gradual. Pero la prioridad en salud pública es evitar hospitalizaciones y muerte. Por tanto, los adultos mayores de 60 años y las personas con comorbilidades relevantes deben ser inmunizados antes. Antes, insensato también es exigir el tipo de vacuna a utilizar. Y lo dejo para que usted busque en la cuenta de Twitter del doctor lo que dice respecto a este tema. Porque este no es un tema para estar coaccionando. Este es un tema en el que tenemos que ser solidarios. Y a mí me dolió en el corazón que la gente con comorbilidades, la gente con enfermedades crónicas, simplemente se les haya pasado un segundo plano por responder a lo que una dirigencia gremial está exigiendo. Estamos hablando de un tema tan importante como es la vida. Con esto no se juega. Terminó Famanía, ¿verdad? Yo creo, sí. No sé. Señor Famanía, un informe. Escuche esto con música tenebrosa, señor productor. Ah, este que vamos a compartir. Sí, sí, sí. Venga. Publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de la USA sobre prácticas de derechos humanos, Famanía, revela que durante el 2020 la corrupción siguió siendo problema grave en los poderes del Estado panameño. Eso no está bien, Famanía, que nos sigan viendo como corruptos, ¿no? Oye, aquí lo triste es esto. Pero hace lustros las empresas estadounidenses no licitan en Panamá. Y una fuente de la embajada nos dijo que mientras la gente de cuello blanco, estos que tienen las grandes oficinas mirando hacia la bahía, no vayan a parar a la cárcel, no vendrá esa inversión. ¿Qué le parece? Así que este informe no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Así que al Ministerio Público apretarse el cinturón de verdad y a los jueces y magistrados a hacer lo que tienen que hacer, que es aplicar justicia independientemente de quién sea. Y a los funcionarios a trabajar honestamente. Si no, no hay inversión, por lo menos la estadounidense no, no vendrá. Así de sencillo. Cuéntete la embajada. Mire, Chiriquí es una tierra privilegiada, Famanía. Un turista me manda este video ayer que me quería cerciorar yo que saliera, porque Catherine Benítez, como no es chiricana y el pasaporte lo tiene vencido, ella no quería ponerme el video, no es nieve. Famanía, lo que cae ahí en Cerro Punta. Usted no salga cuando está lloviendo lo que está cayendo ahí. Granizo. Granizo. Aplausos por favor, Mayrú Vispalma. Estos son los efectos de la naturaleza en tierra alta chiricana. Qué belleza. Nunca he tenido la oportunidad de verlo. No. Bueno, véalo, pero no salga, porque eso golpea fuerte. ¿De verdad? Sí, señor. Y cuanto más grande es el granizo, puede ser incluso... ¡Oígame! Oiga, el cocorrón que le da no es ni el suyo, el suyo le hace los mandados. ¿De verdad? Sí, señor. Yo no cocorrone a nadie. Mire, el doctor Julio Sandoval. Y se ríe. Aplausos para el doctor Sandoval. El tipo suel examen con los puntajes requeridos, Famanía. Y lo han nombrado profesor asesor Adonoren, allá en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. El doctor Mendoza, mire, le agradeció el señor Sandoval al doctor Mendoza. Bravo por esto, Famanía. Oiga, de verdad que sí, honrar, honrar. De verdad que sí. Ahora que este domingo entrevistamos al señor Byrne, en el equipo que atendió al señor Byrne en el hospital, estaba precisamente el doctor Julio. Ahí salía en ese grupo, rememorando lo que había pasado hace un año. Cuánta agua ha corrido. En un año ha pasado de todo, Famanía. Y hay gente que ha quedado con una autoridad para hablar de este tema, incluso en el ámbito médico. Y hay gente que ha perdido autoridad, tristemente.